Hola, buenas noches. Bienvenidos a la quinta pata de la noticia. Esta noche vamos a estar hablando sobre la economía M, la economía de Mauricio Macri, entre los reclamos de la marcha federal y los logros que numera el gobierno nacional. Vamos a estar hablando de esto con el presidente provisional del Senado, está con nosotros Federico Pineda y también tenemos una mesa de especialistas para analizar la economía y la situación social. Y además, hablando de la situación social, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y de El Conurbano. Vamos a estar con una entrevista con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurral. Del equipo, buenas noches. ¿Qué tal, Tamián? Buenas noches. Ana Malman, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Compañera del canal, no somos Karina Mazoco, pero te vamos a tratar igual de bien. Bueno, trataremos de mirarte con los mismos ojos. Que a Karina, mucho pedir. Comenzamos con el primer tema. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde China, enumeró los logros de su gestión. En cada momento, dudaron de las cosas que me comprometí. Primero me comprometí a salir del CEPO inmediatamente. Se salió antes de la semana de transcurrir el gobierno. Me comprometí a cerrar el tema holdouts en semanas. Y la cerramos antes de marzo, cuando el consenso era que se necesitaba un año y medio. Nos comprometimos a liberar todas las exportaciones y lograr que realmente el sector que más empuja a la Argentina al campo se pusiese a invertir. Y se hizo. Nos comprometimos a cerrar el tema de los jubilados y lo hicimos. Y después yo me comprometí. Que después fue tomado un poco, diría yo, para divertimento. Que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación. Que después se llegó a decir que yo le dije que en el segundo semestre iba a haber una fiesta. Se nos acompaña Federico Pinedo. Muchísimas gracias por venir. A esta hora el segundo o el primero en la línea de asociación presidencial. Tenemos al presidente volando. Así que... Ahí escuchamos a Mauricio Macri hablar de un país que parece que no es el que vio las miles de personas que estuvieron el viernes en la Plaza de Mayo. ¿O son todos desquiciados o el presidente ve otra cosa? No, yo la verdad que creo que el presidente se puso una meta muy ambiciosa. Una Argentina con enormes desequilibrios. 30% de pobreza. 30% de inflación. El tipo de cambio que valía la mitad de lo que en realidad valía. Las tarifas que cubrían el 10% del costo de producir la energía. La Argentina con cero crédito. Un montón de otras cosas más. Y se puso como tarea en un solo año generar los equilibrios necesarios para que la Argentina empiece a funcionar. Perdón, lo interrumpo. Y lo hizo eso. Dijo 30% de pobreza como herencia. Pero desde que asumió el presidente hay más pobres. Porque hubo inflación en el medio y la fábrica más impresionante de pobreza es la inflación. La inflación de este mes que acaba de pasar va a ser menos de 1,5%. Que era lo que teníamos previsto para fin de año. La inflación del año que viene a este ritmo va a ser con claridad alrededor del 15%. Entonces ahí va a haber una reversión de la pobreza que es muy importante. Pero lo que yo digo es, lo que hizo el presidente este año es hacer los cimientos. Ahora cuando empiezan a crecer rápido las paredes se van a asombrar. Pero lo cierto es que algunos ven el campo raso como si fuera una catástrofe. Que son opositoras de buena fe muchas veces. O casi siempre. Como en la marcha del otro día de la CTA. Muchos de ellos creen que esto es un desastre. Que está el campo raso, que no hay nada. Bueno, están los cimientos, se van a empezar a levantar las paredes ya. Se están empezando a levantar. Y cuando las vean, bueno, se van a dar cuenta que el trabajo y el sufrimiento de este año vale la pena. Santiago, ¿cómo toman el gobierno, al margen de lo que diga Pinedo, la marcha del mundo? Bueno, en parte lo toman, como dice Pinedo, minimizan el efecto de la marcha. Y sobre todo minimizan la cantidad de gente que me parece que se equivocan. Porque fue muchísima gente. Los organizadores hablaron de 200.000 personas. En cualquier caso, si no fueron 200.000, fueron un montón. Pero el ala más política del gobierno está diciendo, ojo, que es un llamado a atención a nueve meses de comenzado la gestión. Y al mismo tiempo, lo otro que están diciendo, también lo que dice Pinedo, son los responsables de esta herencia. Los que estaban en la marcha y en la plaza de marcha. Perdón, Pinedo, ¿lo tomaron como una llamada de atención? Siempre cuando se manifiesta mucha gente, es una llamada de atención. Y cuando se manifiesta una central obrera importante como la CTA, es una llamada de atención. El tema es que tenemos que hacer la verdad y ver cómo podemos mejorar y transformar los grandes problemas que tiene la Argentina. O podemos seguir mintiéndonos, ¿no? Ana, no solamente impactó en el gobierno, ¿no? También la CGT, la marcha del viernes. Sí, por supuesto. Esto tuvo un correlato adentro de la CGT porque lo sorprendió, inclusive, la cantidad de gente y la convocatoria que tuvo. De hecho, tanto los sorprendió que admiten que van a tener que reaccionar de alguna manera y mostrarse más en función de lo que las bases están reclamando. Lo que salieron a reclamar en las calles el viernes pasado y se van a tener que mostrar más duros con el gobierno. De alguna manera, esta es una de las cuestiones. A pesar de que ellos habían adherido a través de un documento a la marcha... O sea, la CGT estaba en el Ministerio de Trabajo en el momento. En ese momento, la cúpula de la CGT estaba allí y otros eligieron concurrir y otros decidieron no hacer nada. De esa reunión se fueron con las manos vacías. La cúpula de la CGT. Y no es que solo están pensando puertas adentro de envolverse más duros, sino ya son explícitos. Es el caso de Juan Carlos Schmitt, que es uno de los líderes de este triunvirato, que dijo que están pensando en un paro. Va a haber un confederal el día 23 de este mes y de ahí seguramente va a salir alguna medida de fuerza para el mes de octubre. ¿Pinedo, le preocupa la posibilidad de que la CGT, esta nueva CGT, le haga un paro nacional a Mauricio Macri? No, no. A mí lo que me preocupa es que no pensemos en la responsabilidad que cada uno tiene respecto a la Argentina. Esto no es cuestión de hacer paros, de ser cada vez más duro con el gobierno para que vaya un tipo más a una plaza. O mil o diez mil, digamos, ¿no? Personas más, digo, no era que había diez mil. Y me parece que es otra la cosa. El tema es ver, ¿está bajando la inflación? ¿Va a disminuir la pobreza? Bueno, eso es positivo. Ahora, ¿cómo hacemos para generar empleo? ¿Cómo hacemos para generar confianza? ¿Cómo hacemos para generar reglas? ¿Cómo hacemos para que haya gente con ganas de hacer inversiones y generar nuevos puestos de trabajo? Esa es la gran preocupación. Y los argentinos tenemos una posibilidad, que es que los dirigentes sindicales, y los dirigentes políticos, y los dirigentes empresarios, digamos, ¿cómo hacemos para generar más empleo? La otra es que nos tiremos tomate, quería ver quién es más duro con el otro para hacer un acto. Bueno, me parece que lo que necesitamos es tener información común. Está bajando la inflación, está aumentando la inversión, la Argentina va a tener un crecimiento muy fuerte el año que viene, está aumentando la obra pública, va a haber un extraordinario plan de obras públicas el año que viene, infraestructura. Vamos a generar un montón de puestos de trabajo. ¿Cómo hacemos para consolidar eso? Eso me parece que es lo sano, lo serio. Yo pensaba, Pinedo recién hablaba de las bases, de los cimientos que se están plantando. No todos los cimientos que quiso plantar el gobierno se lograron plantar. Pensaba en el caso de tarifas, que es algo que todavía sigue sin resolverse, y algo que fue bandera de campaña en materia económica, la baja del déficit fiscal. El déficit fiscal, si quiere, por derecha lo corren a Macri, también cuestionándole que el gasto público no ha bajado, que el déficit fiscal es muy alto y que eso va a tener impacto en la inflación también. No está teniendo impacto en la inflación. Y eso pasa por una razón muy sencilla, que es que el Banco Central está cumpliendo con su función, que es cuidar el valor de los pesos y del trabajo de los argentinos. Y por eso baja la inflación. La inflación del mes de agosto va a ser menos de 1,5%. Así que eso es indiscutible, pueden decir lo que quieran, pero eso es así. Y va a seguir bajando, porque se están haciendo las cosas bien en los cimientos para que eso baje, y va a bajar. ¿Y qué pasa con tarifas? No, no, está bien el discurso de Pinedo. No, no es un discurso, es la realidad. No, pero la realidad también es que en la campaña Macri dijo que iba a eliminar ganancias. No, no, ¿cómo va a decir eso? A la cuarta categoría, a los trabajadores. Lo que dijo que iba a aumentar el mínimo de ganancias, cosa que hizo. No, 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 dijo que iba a eliminar ganancias. No, ¿cómo iba a eliminar las ganancias? El impuesto a ganancias es el impuesto más progresista que hay. Yo no estoy discutiendo si es bueno o malo. Yo digo lo que dijo Mauricio Macri. Dijo que iba a eliminar ganancias. Es una mala interpretación. ¿Cómo se va a eliminar el impuesto a ganancias? Lo dijo él, no lo digo yo. Bueno, pero es una mala interpretación. En general o solamente para lo que dice Cira, de la cuarta que deberían ser los empleados en relación a la dependencia que pagan ganancias. Sí, por supuesto, estamos hablando de eso. Lo cierto es que esa medida no se tomó, los sindicalistas se sentaron a negociar ese punto en particular. Recordemos que ganancias fue la razón de los últimos paros de la CGT a Cristina Kirchner. ¿No es verdad, Mauricio Macri? ¿Vos decís que Mauricio Macri no aumentó el mínimo no imponible de ganancias? No, yo digo lo que dijo en la campaña y digo cuál es el reclamo de la CGT. Lo hizo al día siguiente de asumir. Hoy están convocando. No imponible de ganancias de manera sustancial. No hablaba del mínimo. Fue en marzo. No hablaba del mínimo. Bueno, marzo. Entró en diciembre. A ver, lo cierto es que se van a cambiar las escalas recién para el año que viene. Hoy hablé con Smith. No hay ninguna certeza de cómo van a ser. Todavía no tienen ningún índice de lo que va a ser esa comisión donde se va a resolver el tema. Y lo cierto es que los sindicalistas no. Los sindicalistas están diciendo que van a hacer un paro. O sea, esta visión de la realidad que están manifestando no es la que tienen hecho. Si Smith hace un paro no va a generar más trabajo ni va a aumentar salarios. Y la Argentina está para generar más trabajo y para aumentar salarios. Está bien, pero hay un descontento. Hay un claro descontento. La plaza, la marcha federal, que no son todos los que participaron del anterior gobierno. Hay una parte de la CTA que fue crítica del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, también estaba a la izquierda, ¿no? Sí, está esa parte de la izquierda. Está esa fotografía. De todo modo, la pregunta, Pinedo, ¿saben en el Senado cuándo va a entrar el proyecto de ganancias en el Congreso de la Nación? ¿Tienen algún cronograma? Bueno, más o menos ahora. Vos pensás que el 15 de septiembre se va a ingresar el presupuesto al Congreso y el impuesto a las ganancias, cuánto se va a recaudar, es la base del presupuesto. Es parte de la misma discusión. Obviamente. Pinedo, usted recién mencionaba el tema de la inflación, que este mes se van a conocer en pocas horas los números y que va a ser del 1,5%. Va a ser menos del 1,5%, tal vez sea mucho menos, porque con el fallo de la Corte hay una reversión de tarifas. Pero sin las tarifas va a ser menos del 1,5%. ¿Esa baja de la inflación es por políticas activas del gobierno o es por parate general de la economía y la baja del consumo? Absolutamente por políticas activas del gobierno. ¿Como cuáles? Como controlar la cantidad de moneda que se le da al Estado Nacional para que se financie. La acción del Banco Central es absolutamente contundente. Ellos dicen, nosotros vamos a tener esto, no nos vamos a someter a lo que diga el gobierno, por eso otros hablan de la pelea de Sturzenegger con Prat-Gay y todas esas cosas. La verdad es que cada uno está cumpliendo con su tarea. Alfonso está expandiendo la economía, Federico Sturzenegger está bajando la inflación y además nosotros creemos que no hay expansión de la economía si no hay baja de inflación. Es lo contrario de lo que creen los kirchneristas. Y bueno, ya vamos a ver, en pocos meses vamos a ver quién tiene razón. Si Kicillof que dice que hay que inflar para que crezca la economía o nosotros decimos que hay que desinflar para que crezca la economía. Una pregunta específica, ya me mencionó el tema de tarifas, con el tema de la inflación. Hoy hubo una reunión con gobernadores, el gobernador de Jujuy, y anunció que va a haber un tope al menos del 200% promedio para las tarifas. ¿Sabe exactamente cómo va a ser la solución? No, tenemos una reunión con Aranguren, dirigentes del Congreso, de distintos bloques, varias reuniones, la primera es mañana, así que discutiremos ahí cuál va a ser la propuesta que va a hacer el gobierno en las audiencias públicas. De las audiencias públicas va a salir cuál es la tarifa que los argentinos están dispuestos a pagar, de un producto que es la energía, que es vital para que la Argentina funcione, para que el trabajo pueda existir, y que siempre alguien lo paga, o lo pagan los que la consumen con la tarifa, o lo pagan los que no la consumen con los impuestos, digamos, pero no hay otra manera de que eso funcione. Le cambio de tema, Pinedo, usted que es uno de los dirigentes, tal vez el más cercano a Gabriela Michetti, que hace un tiempo largo que no habla, y que está imputada por una causa, por el robo a su casa, le pidieron las declaraciones juradas, y hoy nombró a su nuevo abogado, que es Ricardo Gil Avedra. ¿Qué nos puede contar de la causa y cómo está Michetti, que efectivamente no habla? De la causa no sé, porque no estoy en ese tema, pero es muy gracioso que Michetti, que es víctima de un robo, entonces está imputada. Y si yo te pregunto a vos de qué está imputada, vos vas a decir, no tengo ni idea de qué está imputada, porque la verdad que no sé de qué está imputada. Bueno, están averiguando sobre el origen de los fondos que le robaron en su casa. Yo le explico, si le hubieran robado a Lázaro Báez 100 millones de dólares, como Lázaro Báez no podía probar que había ganado 100 millones de dólares, lo podían imputar por eso, aunque lo hubieran robado. No, imputar no. Cuando te imputan es que cometiste un delito acá. Nadie dice que ha cometido ningún delito. Nadie dice que ha cometido ningún delito. Están haciendo una investigación que nos parece fantástico que la hagan, está muy bien, y punto. Ahora quieren hacer creer que Michetti es una especie de alcapone, que mata a chiquitos por la noche. Es un disparate eso, un disparate, sencillamente. ¿Tiene idea por qué cambió de abogado? Será más buenoso Gilavera que el que tenía antes. No sé quién es el que tenía antes. La verdad que no, no tengo ni idea. De todos modos, perdón, Pedro, no solamente por los fondos de la Fundación Suma de Michetti, sino que hay una investigación que abarca a muchas fundaciones del PRO, entre otras cosas, porque no presentaban los balances. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Que tengas un balance y que no se presentó en la inspección de justicia en el tiempo adecuado, bueno, eso puede pasar. Eso no es un delito, por supuesto. No, pero perdón, en su momento a Otesur, digamos, la empresa de Cristina Fernández de Kirchner, le reprochaban eso, que entre otras irregularidades no presentaba los balances sociales de la empresa. Sí, me parece que confundir Otesur, que era una empresa del Presidente de la República, que se lo alquilaba el principal contratista del Estado, y que le pagaba dos años de alquiler o ocupación plena sin ir ningún tipo al hotel, entonces me parece que comparar eso con presentar tarde un balance de una fundación que se ocupa de los chicos... No, eso es cierto, pero la forma también importa. No presentar un balance no es lo más correcto, digamos, está mal, es una infracción. Sí, pero no es un delito, ni es una insinuación de un delito. Hay un montón de gente que no presentó su declaración el día tal y no es un delincuente. Tiene una irregularidad. No hay que mezclar todo. No hay que mezclar todo. ¿Le gustaría tener a Stolvizar dentro del espacio Cambiemos? Me gustaría tener a todo el mundo dentro del espacio Cambiemos. ¿A Cristina Kirchner también? Sí, Cristina Kirchner. No la va a pasar muy bien en el espacio Cambiemos. Pero, no, lo que creo seriamente es que no importa dónde estén, lo que importa es que trabajemos de común acuerdo y de buena fe, sobre todo buena fe, para aprovechar la enorme oportunidad que tiene la Argentina. Si no la aprovechamos, lo van a pagar nuestros hijos. ¿Y para qué? Para que hagamos política algunos no vale la pena. Le hago una consulta con respecto al manejo que hace el PRO de la comunicación en el gobierno específicamente. ¿Usted está de acuerdo con que Durán Barba sea el hombre clave del oficialismo? Yo creo que el hombre clave del oficialismo es Mauricio Macri. Hablando de la comunicación. Ah, de la comunicación. La comunicación, el manejo de la estrategia electoral. Me parece que Jaime se ocupa más del manejo de la estrategia electoral que de la comunicación misma, de la comunicación misma se encarga de otra gente. Marcos Peña a la cabeza. Jaime me parece que es una muy buena estrategia. Es un tipo que hace un análisis muy profundo de la opinión pública, de qué es lo que los argentinos piensan, sienten, quieren, buscan, confían, no confían. Y esa es una información absolutamente importante para hacer una estrategia política. Usted estaba enojado con él. ¿Cómo? Estaba enojado con Durán Barba. No, yo creo que Jaime se equivoca en algunas cosas. Como decía, que no había pobreza en el norte o no sé qué. Pero también tiene un tema personal, ¿no? Le había dicho que era un viejito con Alzheimer. Él me dijo eso, sí, que era un viejito con Alzheimer. Pero bueno, nadie puede creer que este personaje que están viéndose es un viejito con Alzheimer. Así de vital y de... Bueno, pero ¿por qué no cuenta algo, no? ¿Usted dieron un abrazo con Durán Barba? Hace poco, sí. Estaba en la reunión del PRO de San Juan. Yo fui al baño. Y estaba saliendo despacio, como uno sale del baño. Y él venía entrando rápido, como uno entra al baño. Así que bueno, nos dimos un abrazo, sí. Pero lo dejé que siguiera con su velocidad. Hablando de personajes que están dentro de Cambiemos. Bueno, no sé si Margarita la pidió, no sé si va a estar o no. No, pero yo lo aprecio a Jaime. La verdad que lo aprecio a Jaime. Dice algunas cosas que no debería, pero bueno, está todo bien. Bueno, personaje de Cambiemos. Estuvo Lilita en el living de Susana Jiménez ayer. ¿Confianza al gobierno de Macri? Yo tengo confianza en que Mauricio quiere ser un buen presidente. Sí. Tengo confianza en muchos actores del gobierno y tengo mucha desconfianza de otros actores del gobierno, pero terribles. Y les voy a la yugula. Pinedo, ¿hay funcionarios del gabinete a los que usted leería la yugular como Carrió? No, no se me ocurre. Yo no ando buscando yugulares. Una cosa es no buscar yugular y otra cosa es estar conforme con todos los funcionarios del gobierno. Y otra es encontrarte cada tanto con una yugular. Con una yugular en el camino. Yo creo que el presidente está dando muestras claras de a dónde quiere ir. Me parece que el episodio de Gómez Centurión es una muestra de eso. Me parece que si el presidente pudo apartar para que sea juzgado libremente una de las personas más relevantes de la lucha contra la corrupción de nuestro espacio, como es Gómez Centurión, me parece que el mensaje para todo el gobierno es muy contundente. Ahora, si dependiese de usted, perdón, ¿a quién elegiría? ¿A Gómez Centurión o a la cabeza de la Exide? ¿Para qué? Digo, si dependiese de usted, seleccionar a los funcionarios, ¿a quién elegiría, digamos, dejar en el gobierno a Gómez Centurión o dejaría a quienes hoy conducen la AFI y la Exide? Los dejaría a los dos. Bueno, Gómez Centurión lo pondría una vez que lo absolva la justicia. Porque ahí está denunciando una interna de los servicios que también forman parte del gobierno. Sí, pero no se sabe bien qué son los servicios. Si son servicios legales, ilegales, acá hay una Argentina institucional, la Argentina del Estado de Derecho Democrático, eso es una cosa, y hay una Argentina paralela, ¿no? De mafiosos. Y esos están en la SIDE, están en la policía, están en las policías provinciales, están en narcotráfico, están en las villas tomadas por los narcotraficantes y algunos espacios donde no puede entrar el propio Estado. Están algunos jueces, están algunos fiscales. Entonces, hay un mundo de ilegalidad tremendo ahí. Gómez Centurión trabaja para combatir eso. Le responden de esa manera, creo yo. Vamos a ver qué dicen los jueces. Bueno, ahora, por esto que está diciendo, ¿no? ¿Coincide con Elisa Carrió, que es una persona honesta Gómez Centurión? Acá Santilli dijo lo mismo, que era una persona honesta. Yo creo, definitivamente, sí. Es una de las pocas personas que conozco que estaba dispuesta a dar su vida y la ofreció para defender a su país. Usted es un héroe de Malvinas. Absolutamente. Pero no es un héroe cualquiera. También es un carapintada que se levantó contra la democracia. Está bien, pero quiero decir, valoremos si es una persona íntegra y si es una persona que está dispuesta a dar su vida por su país. No hay tantos así, sueltos por ahí. Así que, bueno, tengo una buena opinión de él. Si coincide con este punto de vista de Carrió, no debe coincidir con el punto de vista de Macri, que lo desplaza, entonces. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Macri. Macri dio una señal. Acá hay un señor que está siendo acusado de una cosa que no sabemos si los audios son truchos o no. Nosotros creemos que sí. Pero bueno, hasta que se demuestra que son truchos, este señor se aparta y es investigado por la justicia con libertad. Perdón, ¿pero no es peligroso eso? ¿No es hacerle un poco el juego? Mañana esos mismos que hicieron una operación contra Centurión, que usted cree que hicieron una operación contra Centurión, ¿no pueden hacer una operación contra medio gabinete? Sí, por supuesto. ¿No es muy peligroso darle la derecha desplazándolo? No, no es muy peligroso. Y si al final se demuestra que Gómez Centurión es un tipo honesto que está poniendo contra las mafias y que le hicieron eso, cosa que creo que se va a demostrar, eso va a salir fortalecido él y el sistema y el gobierno y van a salir debilitadas las mafias. Me parece a mí. Es lo que nosotros queremos. Pinedo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.